Hola familias, ¿qué tal? ¿Cómo os encontráis? Espero que estéis todos y todas bien. Hoy vamos a seguir hablando de qué cosas son importantes y deberemos de tener en cuenta a la hora de elegir una silla de ruedas, como son las medidas que deberá tener dicha silla de ruedas. La clave siempre va a estar en que la elección va a ser individualizada, ya que una sedestación incorrecta puede conllevar una peor calidad de vida e incluso derivar en otras complicaciones como deformidades posturales. Recordamos, cuando elegimos una silla de ruedas perseguimos cuatro objetivos clave, confort, estabilidad, funcionalidad y prevención. Además, deberemos de tener en cuenta las características de la persona, su estilo de vida, su diagnóstico y los objetivos tanto de la persona como de la encargada de sus cuidados, para que sea una ayuda y no una limitación. Lo primero de todo, vamos a recordar brevemente cuáles son los principios básicos para una buena postura en sedestación. Vamos a nombrarlos por el orden de posicionamiento que se deberá tener en la silla. Primero, pelvis alineada con un apoyo uniforme y lo más próximo al respaldo de la silla. Cadera y rodillas en flexión de 90 grados, tobillos y pies en posición neutra de 90 grados, extremidades superiores bien apoyadas, evitando que los hombros se eleven y por último, cabeza y columnas rectas. Por ello, tendremos que tener en cuenta varias medidas para que la silla se ajuste a las características de la persona. Nos vamos a fijar sobre todo en las medidas 2, 5, 6, 7 y 12. La medida 2 se refiere a la longitud total desde el apoyo de la pelvis a nuestros homoplatos, para poder saber qué longitud tiene que tener el respaldo. Si fuese demasiado alto, por ejemplo, corremos el riesgo de que la persona se encorve hacia delante y si fuese demasiado bajo, que no tuviera suficiente estabilidad. La medida 3 nos indica la longitud desde el hombro hasta el codo y la medida 5 del codo a los dedos, ambas relativas a los reposabrazos, para saber a la altura a la que colocarlos y la longitud que deben de tener respectivamente. Si estuvieran demasiado altos, los hombros estarían elevados, siendo perjudicial para la zona cervical y si estuviesen demasiado bajos, no podríamos apoyarnos en ambos a la vez, tendiendo a estar inclinados hacia un lado. La medida 6 es la longitud de nuestro fémur, es decir, la parte de la pierna que debe apoyar en el asiento, desde la parte baja de la espalda al hueco de detrás de la rodilla y es relativo a la longitud que debe de tener el asiento. Si fuese demasiado largo, la persona tendería a irse hacia delante y por lo tanto a estar mal sentada. Además, correríamos el riesgo de que le saliesen úlceras por presión detrás de la rodilla. Si por el contrario fuese demasiado corto, la persona estaría incómoda. La medida 7 se refiere a la longitud desde la rodilla al talón, importante para saber a qué altura deberán estar colocados los reposapiés. Esto es importante para que las rodillas no queden demasiado flexionadas, aumentando la presión en la zona de apoyo de los isquiones o, por el contrario, demasiado bajos y no poder apoyar correctamente los pies, aumentando la presión en la zona de detrás de las rodillas. Por último, la medida 12 se refiere a la longitud que hay desde una cabeza de fémur a otra, desde la posición de sentado, relativo a la anchura que tendrá que tener el asiento. En esta medida, además, habrá que tener en cuenta que deberá quedar como máximo 4 centímetros y como mínimo 2, entre la silla de ruedas y las caderas de la persona, para que no quede ni muy justa en el asiento ni muy holgada, ya que aumentaríamos el riesgo de úlcera por presión. En el caso de quedar muy justa, en la parte lateral del muslo y si quedase muy holgado, la persona tendría a colocar el peso sobre una pierna, aumentando la presión en dicha pierna. En resumen, unas correctas medidas en la silla de ruedas ayudarán a mantener una correcta postura en sedestación, mejorar la alimentación, la respiración, así como la comunicación y dará más confort a la persona. Espero que os haya servido y gustado el vídeo de hoy y nos vemos en los próximos programas. Un abrazo, familias.